Su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Y el amor Y me estás oyendo Papacito 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 Gracias.